¡Supera la cuesta! ¡Porque en Merco tu despensa no aumenta! Costillita asador a $67.99 el kilo Meludo americano de res a $79.99 el kilo Techuga de pollo con hueso a $62.99 el kilo Y limón agrio a $49.99 el kilo Vigencia el 24 de enero ¡Supera la cuesta! ¡Porque en Merco tu despensa no aumenta!